La División de Televisión Educativa y Cultural de Inrevisión La División de Televisión Educativa y Culturales Presentan Visión Agraria La División de Televisión Educativa y Culturales 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 Con la introducción de la trucha arcoiris, carpas y tilapias, se dio inicio al cultivo de peces en estanques en Colombia. Con los centros de investigación, fue posible iniciar la evaluación de especies nativas que podrían ser cultivadas en ambientes controlados, Logrando generar una acción progresiva de la agricultura en beneficio del pescador artesanal. La División de Televisión Educativa y Culturales 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 La División de Televisión Educativa missions y Cachama, Cachama es la bandera de la estación y la bandera de las llamas orientales porque la Cachama blanca y la Cachama negra son matillas de la cuenca de Orinoco entonces la estación desde sus inicios se hizo con la idea de desarrollar tecnologías en producción de Cachama y de aquí se extendió al resto del país actualmente las llamas orientales están produciendo el 90% sobre el país y aunque el consumo de Cachama actualmente es muy local se está incrementando en el resto del país nosotros aprovechamos tener los reproductores del río que están muy cerca hacemos los procesos de dilución y de sodio cautivario y suministramos barba tanto para fomento como para cultivos industriales y también estamos aprovechando especies de agres como el macurito es una especie de fácil manipulación de un crecimiento a la cual estamos tratando de dar las técnicas de manera para reproducción de cautiverio como otra alternativa nueva en la agricultura colombiana las investigaciones con especies nativas de la región como el Yamur entregan nuevas alternativas de producción a los acuicultores llaneros estoy aquí en la estación La Terraza realizando un proyecto de investigación de reproducción del Yamur el Yamur es un país nativo de los ríos Orinoco y Amazonas es un tío de río Tomo, río Bicharan, río de todo muy apetecido aquí en la región entonces pues es bien interesante realizar trabajos de este tipo por cuanto la demanda que hay en el mercado de este animal para consumo no se alcanza a cumplir con lo que se pesca artesanalmente entonces si se logra reproducir un cantiverio pues sería fabuloso porque la semilla que produciríamos se podría tener como una alternativa de cultivo y pues así podríamos sacar un producto nuevo al mercado la gente está demandando se van a hacer unos tratamientos con una hormona un extracto pipitario de otra pues en diferentes dosificaciones se espera que los animales respondan a dicha hormona que la hembra pues suelte sus nubes se fertilizarán con el semen obtenido de los machos y posteriormente con las nubes fecundadas se pasará a unas incubadoras en donde se espera tener unas larvas las cuales posteriormente se pasarán a los estanques de tierra para el medante posterior de los alegrinos y suministro de producción de semillas de especies de albas continentales como su nombre lo indica canaliza la tecnología de los larvas y alegrinos de óptima calidad y de tecnologías de manejo para el cultivo de estanques la asistencia técnica de la acuicultura a nivel nacional comprende planificación promoción de actividades de fomento acuícola y mejoramiento tecnológico para el incremento de la producción evaluación y seguimiento de los proyectos mediante cursos de capacitación divulgación y educación ambiental el CIPA centro de investigación y fomento para la pesca artesanal viene desarrollando diferentes actividades tanto en el área de las peces ornamentales otra parte la biología de las especies está siendo estudiada desde varios aspectos uno, desde el punto de vista de la migración de las especies dos, desde el punto de vista de la reproducción de las especies otra, desde el crecimiento y el tamaño que pueden llegar a alcanzar las diferentes especies y otro punto que estamos abordando actualmente es el de su utilización y futura explotación como en las actividades de la cúpula en la parte de peces ornamentales estamos enfrentando diferentes problemas a nivel de explotación estamos actualmente haciendo un estudio sobre la mortalidad del tigrito los efectos que tiene el transporte y el manejo de esta especie y la mortalidad que se ha venido obteniendo es bastante alta trayendo consecuencias muestras para el recurso de esta especie de la misma manera, el INPA, consciente del esfuerzo a que se den abocados los agricultores en el suministro de alimentos viene entregando una serie de investigaciones los costos de producción por cosecha haciendo de tal manera que la actividad acuícola sea más lucrativa investigaciones con el helecho acuático conocido como ASOLA, ESP y la tradicional SOYA muestran óptimo el proyecto consiste en evaluar la digestibilidad de la asola para ofrecer una alternativa biólogo con feo de un ingrediente que posiblemente tiene un alto contenido bioteico que pueda reemplazar en cierta medida la harina de pescado en la formulación de biotas comerciales entonces la digestibilidad es la diferencia que hay entre la cantidad de alimento ingerido y la cantidad de alimento que asimila el pez entonces permite hacer una sustitución de los ingredientes que vienen del concentrado comercial podemos sustituir por materias crudas de bajo costo la asola es un helecho acuático que se encuentra en los cuerpos de agua dulce de la región y por eso se ha escogido se han hecho bastantes estudios con la asola en cuanto a la ganadería y la producción de aves dándole los resultados y se piensa que con los peces puede ser igual puesto que fresco entonces el trabajo consiste en hacer un teletizador que reemplace en ciertos niveles el alimento concentrado comercial y ver los resultados que nos puede ofrecer se pretende reemplazar en cierto porcentaje la proteína que trae el alimento comercial ahora solo haciendo un concentrado mucho más barato para el que se culta estoy trabajando en la terraza con cachama blanca haciendo una evaluación de digestibilidad de la torta de soya como ingrediente principal en la formulación de dietas para levinos de esta especie se es como agroindustrial de bajo costo fácil de adquisición en el mercado y presenta un alto contenido de proteínas se pretende reemplazar la proteína de origen animal debido a su alto costo y se ha decidido trabajar con cachama blanca debido a que es una especie idónea de la región de amplia aceptación comercial y de un rápido crecimiento en lo referente a la producción de especies ornamentales el centro de investigaciones INPA de Villavicencio adelanta un impertaca a elevar el nivel de exportaciones de especies como el madre tigirito originario del río Mena el tigirito es una especie bastante importante a nivel comercial en el país puesto que ocupa el más o menos el quinto peso a nivel de exportaciones a norteamérica se considera oportuno aprender este estudio ya que en el medio natural estamos dando la población por la sobrepesca este estudio tiene la nacionalidad obtener del animal y del gordo se van a trabajar dos tipos de hormonas se van a trabajar con hipófisis de calza y LHRH y se van a exponer en individuos de más o menos de 10 a 12 cm y se les induce hormonalmente con dosis preparatorias y después se les da una dosis definitiva que induce el desodo posteriormente se retiran los ruedos del acuario y son introducidos en las incubadoras hasta su expresión posteriormente los salen conectados con largas y con planta y posteriormente se les empezará a dar como una conversión pulverizada la importancia se centra en que en el medio natural como dije antes ha iluscado mucho el número de individuos de las poblaciones entonces una inducción, una reproducción en cautiverio es un logro en el avance ya que se puede repoblar el medio y también se está contribuyendo para las exportaciones que tienen el impacto social y también el efecto que se han quitado el análisis en la parte superior del camino kilómetros de aguas marinas, lo que le puede permitir una producción de 520.000 toneladas de productos pesqueros que pueden ser exportados. En la actualidad las exportaciones a países de la comunidad europea, Japón y los Estados Unidos sobrepasan los 50 millones de dólares al año. El camarón de aguas humeras, entre los cuales sobresale el blanco, el clor, el tigre y el brown, registra el mayor incremento de divisas del subsector pesquero nacional, debido a su alto grado de aceptación en el mercado internacional. Seguido muy cerca por el atún que cuenta con ventajas arancelarias en los países de la comunidad. Durante 1992 y 1993 de productos pesqueros, alcanzaron su más alto nivel en toda la historia del subsector, destacándose la del atún entero, con 53 millones de kilos, por un valor de 56 millones de dólares. Se exportaron 8 millones de kilos de león y de atún, por el valor de 25 millones de dólares. Por otra parte, el camarón de cultivo, a mayor importancia, como generador de divisas dentro del subsector, su cría y levante, se muestra como una de las industrias que podrían llegar a constituirse en un importante región económico. Para 1993, se exportaron por el puerto de Cartagena cerca de 8 millones de kilos, que correspondieron a 46.5 millones de dólares. En términos generales, Colombia exportó 174.5 millones de dólares, que representan un 9% en comparación a las exportaciones de 1991. Además, es importante anotar que entre los dos puertos que envían productos al extranjero, Buenaventura y Cartagena, esta última es la que más volúmenes de exportación nos dio. Posiblemente, debido a que esta ciudad tiene más y mejores sistemas de vías de comunicación e infraestructura de frío, que las que se pueden encontrar en el Pacífico. Con más de 2.690 kilómetros de costas, en los océanos Atlántico y Pacífico, así como con un importante potencial hídrico a nivel continental, la actividad pesquera ha adquirido una importancia inusitada en el Concierto Económico Nacional, correspondiéndole al INPA garantizar la explotación nacional de los recursos pesqueros. La pesca continental en Colombia, caracterizada globalmente como artesanal y de subsistencia, representa aproximadamente el 40% de la extracción total pesquera a nivel nacional, correspondiendo el resto a la pesca marítima, tanto industrial como artesanal. La pesca continental se desarrolla principalmente en las diferentes cuentas fluviales, siendo de una orden de importancia, las confirmadas por los ríos Magdalena, Cauca, San Jorge, Orinoco, Meta, Sinú, Amazonas y Atrato. En menor escala, existe actividad pesquera en las cuencas de los ríos Catatumbo, Franche, junto con la extracción de pesca de algunos lagos y embalses. Entre las especies más representativas se destacan Bocachico, Dorada, Arenca, Molino, Moncholo, Bardú, Capaz, Doncella, Madre, Mojarra, Cachama, Baboso, Bardudo y Araguana. De igual manera, y conscientes del gran potencial pesquero aún sub-explotado, el IMPA ha iniciado una serie de proyectos buscando diversificar y desarrollar la exploración pesquera, entre los cuales se destaca la evaluación del potencial de pequeños peces pelágicos costeros, seguimiento a las pesquerías de la encenada de Zumaco y la determinación de calaveros para la explotación de peces de mizales. En materia de protección de los recursos pesqueros, el Instituto mantiene vigentes la ejecución de vedas de la carduma, caracol de pala y el camarón de aguas someras, buscando mantener un equilibrio en la explotación racional de estas especies, al igual que el establecimiento de programas de repoblamientos de aguas públicas con especies nativas y extranjeras. Actualmente, la entidad desarrolla la tercera veda de camarón de aguas someras en todo el Pacífico colombiano, donde se busca preservar este importante recurso de la sobreexplotación a que ha sido sometida desde hace unos 20 años por parte de los pescadores artesanales e industriales de la región. La veda, que se extiende a su extracción, procesamiento y comercialización, rige por un periodo de dos meses, a partir del 20 de diciembre de cada año, época en la cual se espera una notable recuperación del recurso, garantizando su aprovechamiento para futuras generaciones. Para garantizar el cumplimiento de dicha disposición, la entidad en colaboración con el Ministerio de Arena y la Armada Nacional, proveen severas sanciones a quien viole las normas establecidas para las veras, las cuales mandan desde el comienzo del productor hasta la imposición de fuertes multas económicas y la suspensión parcial o definitiva de los permisos de pesca. Finalmente, es importante señalar que desde la creación de Lidera ha venido adquiriendo importancia inusitada en el concierto económico nacional, especialmente dentro del proceso de apertura económica, entreguido por el gobierno nacional, mediante una clara política de conservación con los diferentes gregos, logrando imprimir el definitivo impulso a una actividad que por muchos años permaneció en el olvido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!